...de desarrollo integral de los habitantes del país... Ante la atenta mirada del extinto escritor compatriota Augusto Roabastos, fue homenajeada la poeta bilingüe Susy Delgado, ganadora del Premio Nacional de Literatura otorgado por el Gobierno desde 1997. Sin embargo, este año el presidente de la República, Horacio Cártez, no entregó personalmente el premio a la escritora ganadora en un acto público como establece la ley. Debido a esta situación, los miembros de la multisectorial del libro prepararon este acto de homenaje. Es terrible lo que ha pasado. Es cuando una autoridad desconoce realmente que la cultura es la esencia de un pueblo, es la forma de que se proyecta para el futuro. Sin cultura no hay posibilidad absolutamente de nada. Es un pueblo vacío, un pueblo que puede agotarse. Entonces, es cuando la sociedad civil, nosotros de la sociedad civil, nos elegimos y nos plantamos a defender justamente la cultura. La escritora Susy Delgado se sintió muy honrada con el homenaje. Este es un premio extra, este es tal vez el verdadero premio que un escritor espera, la aceptación, el afecto de su gente. Yo soy una cultura de la palabra que escribo para mi gente, pretendo llegar a mi gente, ¿verdad? Y este acto, este gesto, me conectó profundamente con una parte importante de la ciudadanía, de la sociedad civil y para mí es muy emocionante, me llena de honra. El acto de homenaje desarrollado en la Plaza Uruguaya de Asunción contó con la presencia de varios miembros de la comunidad literaria.